Buenos días, amor. Buenos días. Qué detalle. ¿Cómo te has despertado? Pues triste de no verte a mi lado. Es que tenía que abrir el bar. Y como estabas durmiendo con muy lirón, no quería despertarte. Bueno, no me hubiera importado levantarme para llenarte de besos y decirte lo maravilloso que fue anoche. Para mí también fue muy especial. Y espero que se repitan muchas veces. Yo también. Que se repita esta noche y todas las noches. Bueno, voy a poner ya.